Hoy, en Clubes del Mundo, viajaremos a Kiev, en Ucrania, para hablaros del histórico Dinamo de Kiev. Es, por su historial, uno de los mejores clubes de la desaparecida Unión Soviética, y el equipo más laureado en la reciente historia del fútbol ucraniano. El club fue fundado en 1927, formando parte de la sociedad deportiva Dinamo, que se extiende a diferentes ciudades de la Unión Soviética. El estadio del club, es el espectacular y gran estadio olímpico de Kiev, y que cuenta con un aforo para más de 70 mil personas, siendo el estadio más grande de Ucrania. Es también, el segundo estadio más grande de Europa del Este, tras el estadio Luzniky de Moscú, y está catalogado como estadio de élite por la UEFA. El estadio fue inaugurado en 1923 como estadio rojo, y desde entonces ha experimentado numerosas renovaciones y cambios de nombre. Fue sede de la final de la Eurocopa de 2012, y de la final de Liga de Campeones de 2018. Desde su fundación, el Dinamo ha participado en todas las ediciones de la primera división de la Unión Soviética y, hasta su colapso en 1991. Ha ganado 13 campeonatos de la Liga Soviética, además de nueve copas y tres supercopas de la Unión Soviética. Estos éxitos, convierte al Dinamo de Kiev, en el equipo más laureado de la extinta Unión Soviética, y el único, junto al Dinamo de Moscú, que nunca descendió de categoría. Una vez proclamada la independencia de Ucrania, el Dinamo ha ganado 15 ligas, 11 copas, y 7 supercopas de Ucrania. En el plano internacional, nadie olvida, que el Dinamo de Kiev fue en dos ocasiones, campeón de la Recopa de Europa, en 1975 y 1986. Además, tiene una supercopa de Europa lograda en 1975. El equipo formaba parte de la sociedad deportiva Dinamo de la Unión Soviética, y, como tal, su escudo siempre ha sido la tradicional de cirílica. Los colores del equipo son el blanco, de la primera equipación, y el azul, como visitante. El club tiene una importante infraestructura deportiva, además de su propio estadio, el Lovanovski Dinamo, nombre que recibe por la leyenda del club, como fue Valery Lovanovski. Además de Lovanovski, el Dinamo ha aportado varios grandes jugadores a la selección soviética y ucraniana, como Oleg Blokin, Igor Delanov, Oleg Protasov, Alexander Zabarov, Andrei Shevchenko, o Serie Y Reurop. El Dinamo es el equipo más seguido y popular de Ucrania. Su principal rival es el Shakhtar Donetsk, el club más importante del este de Ucrania y símbolo de la zona rusófona del país, por lo que los duelos entre ambos, conocidos como el derbi de Ucrania, tiene connotaciones históricas y políticas. Durante la época soviética su tradicional rival fue el Spartak Moscú, el equipo más popular de Moscú y Rusia, con quien disputaba el derbi soviético. Nos remontamos en la historia a los inicios del club. El 13 de mayo de 1927 se registró oficialmente la Sociedad Deportiva Proletaria Dinamo de Kiev, por la Comisión Especial de Asuntos de las Organizaciones Públicas y los sindicatos de lo Club de Kiev. Antes, en Moscú, la Sociedad Deportiva Dinamo de toda la Unión fue formada en 1923 por iniciativa de Feliz Zezinski. Bajo la bandera de Dinamo, se reunieron los representantes del directorio político del estado, es decir, la policía secreta soviética, y los mejores futbolistas de los que defendían los honores de la Unión Soviética. Con el paso de los años, el Dinamo de Kiev, fue transformándose en un equipo cada vez más potente. En 1936 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Liga de la Unión Soviética. En el partido inaugural del campeonato, el Dinamo cayó 1 a 5 contra el Dinamo de Moscú. Aún así, el club terminó la Primera Liga Suprema como subcampeón. Una historia singular del equipo es la del Partido de la Muerte, que sucedió en 1942, estando Ucrania ocupada por la Alemania nazi. En verano de 1942, la Selección Nacional de la Wehrmacht, propuso al FC Start, un equipo formado mayormente por exjugadores del Dinamo, jugar un partido en el estadio municipal. Los alemanes fueron muy confiados al encuentro, puesto que ellos eran deportistas preparados, y los jugadores del Dinamo, aunque eran futbolistas profesionales, estaban mal alimentados y su indumentaria era precaria. Comenzó el partido con las gradas a rebosar. Al principio, todo iba bien para los invasores, y los alemanes meten el primer gol de la tarde, pero todo se tuerce para los alemanes, y terminan el primer tiempo perdiendo 1 a 2, contra el Dinamo. A los vestuarios llega un oficial alemán y advierte a los jugadores del Dinamo, que los alemanes jamás habían perdido un partido en territorios ocupados, y que si ganaban el partido, serían todos fisilados. Los jugadores volvieron al campo y, haciendo caso omiso de la amenaza, metieron el tercer gol a los alemanes. El estadio se vino abajo. Y vieron cómo se marcaba el cuarto gol. Antes de llegar a los 60 minutos de partido, el árbitro dio por finalizado el encuentro, y los jugadores del FC Start fueron arrestados. Posteriormente algunos fueron enviados a campos de concentración donde morirían. Esta historia, inspiró a la película estadounidense de 1981, Evasión o Victoria, con los protagonistas de Pelé, y Steven McQueen. Tras la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que pasar nueve años para que el Dinamo de Kiev levantara su primer trofeo. La Copa Soviética de 1954, donde ningún rival consiguió frenar al equipo ucraniano. Se proclamó por primera vez campeón de la Liga Soviética en 1961. Por primera vez en la historia, un equipo de fuera de Moscú, se adjudicaba el título del Primera División de la Unión Soviética. En 1966, los de Kiev, consiguieron el doblete de Liga y Copa Nacionales. El club de Kiev conoció por fin la fama internacional, durante la era de Valery Lovanovsky. El héroe de Ucrania, estuvo 16 años, desde 1974 a 1990, al timón, y cosechó más de 15 títulos. Los mayores éxitos fueron sin duda los dos triunfos en la Recopa de Europa. En 1975 Gana vence en la final de la Recopa por 2 a 0, al Ceres Varos de Budapest. Y en 1986, el Atlético de Madrid, no tiene opciones en la final, y pierde ante el Dinamo por 0 a 3. A eso hay que sumarle, la Supercopa de Europa ganada en 1975 ante el histórico Bayern de Múnich. Ese partido, le valió a Ole Blokkin, recibir ese año el Balón de Oro. Tras la caída de la Unión Soviética, el club ganó cuatro veces la Copa Cis, que era una competición donde participaban clubes de los países, que antes pertenecían como repúblicas a la Unión Soviética. El Dinamo de Kiev, logró también llegar en 1977, 1987 y 1999. A semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA, antes conocida como Copa de Europa. El primer campeonato de la Ucrania independiente, fue una fuerte decepción para los blanquiazules. El campeón de la primera Liga Ucraniana resultó ser el Tabriya Sinceropol. Tras este fracaso el club consiguió, en la Liga Ucraniana, establecer su abrumadora supremacía con la consecución de nueve títulos de Liga seguidos, y cinco Copas Nacionales entre 1993 y 2001. Tras 15 años consecutivos logrando al menos un título nacional por temporada, en 2008 los blanquiazules terminaron por primera vez una campaña sin trofeo de Liga, ni de Copa. La sequía tan solo duró un año. En 2009, el Dinamo se proclamó campeón de la Liga Nacional y se metió en las semifinales de la Copa de la UEFA, donde cayó ante el Shakhtar Donetsk que a la postre sería el campeón. Tras la consecución de la Liga en 2009, el equipo estuvo cinco años seguidos sin ganar la Liga, a pesar de contar de nuevo con Andrei Shevchenko, aunque ya al borde del retiro. Para poner fin a esta sequía, el club fichó en septiembre de 2012 a Oleg Glockin como entrenador. Finalmente, se volvió a conseguir el título de Liga en 2015. Sin duda alguna, el Dinamo de Kiev, es una leyenda viva, del fútbol europeo y mundial. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.